Vamos a darle contexto, Toño, vamos a darle contexto. Mira, primero dicen que Xochitl arrasa, ¿no? Después publican un videíto en donde está, creo que en el aeropuerto de Hermosillo, Claudia Sheinbaum con el pigmenio Ibarra. No sé si lo puedes rescatar por ahí, don David. Creo que es de estos días de los recorridos de la doctora Claudia Sheinbaum y que lo utilizan para mentir, para tergiversar. Dicen que ni una mosca se le acercaba a la doctora Claudia Sheinbaum cuando en los eventos de Xochitl Galvez aquello está a reventar. Insisto, solo como contexto. Pero tengo la confirmación de que a ras de suelo no todos quieren a Xochitl Galvez, por lo que estás mencionando de la UDG. y que no es cierto que hay un abandono del pueblo a Claudia Sheinbaum para que vea que esos voceros de los malandros son unos mentirosos. No sé si lo tengas, David. Vamos a... Bueno, no sé si tengas donde están en el aeropuerto de pigmenio Ibarra y la doctora. O sea, ¿lo tendrás por ahí o no? Bueno, vamos a ver cómo la doctora es abordada por la gente ya en el avión. Esto no le va a caer muy bien a Xochitl, ni a Max Cortázar, ni a Enrique de la Madrid, ni a... ¿Quién más? ¿Quién más? A Santiago Krill, ni a los voceros en los medios corporativos de la candidata X. Bueno, ¿la quieren o no la quieren? Lo que sí queda claro es que a Xochitl la corrieron, como dijo Toño, de la UDG. ¿Qué gritaban? ¡Échale a don David! ¡Fuera Xochitl! 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 nosotros este video Toño pues dejamos que la campaña de Xochitl Galvez diga que fue un gran éxito la visita a la UDG de Xochitl Galvez ¿no? No, 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 y es que faltan más, es que yo quería que don David te presentara un video específicamente en el que hasta avientan un avioncito es como un papelito, pero me recordaba a mis años mozos en la secundaria, en la preparatoria en la que pues algunas veces era reportado por este tipo de circunstancias, pero efectivamente así es como así es como gritaron los estudiantes de la Universidad de Guadalajara ¡Fuera Xochitl! 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 Bueno, pues ahí está el Fuera Xochitl en la UDG y sígueles sumando a la lista bueno seguimos con temas nacionales antes de ir con la entrevista de Alejandro Armenta candidato de la coalición que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum seguimos haciendo historia a gobernador de Puebla de la